Hola amigos, sean bienvenidos otra vez, este es su canal Recto Parcial. El día de hoy vamos a ver algo bastante básico, pero que muchos no saben cómo hacer, y eso es organizar tu sesión de entrenamiento. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video del día de hoy. ¿Qué es una sesión de entrenamiento? Muy fácil, una sesión es la cantidad de entrenamiento que tú realizas a lo largo del día, de la semana, del mes, etc. Por ejemplo, un atleta de alto rendimiento realiza de dos a tres sesiones de entrenamiento diarias, y probablemente tenga un día de descanso. Entonces, digamos que de la semana que tiene siete días, se entrena seis, y de estos seis días, tiene dos sesiones de entrenamiento diarios. Entonces tendría doce sesiones de entrenamiento a la semana. ¿Ok? Bastante fácil, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo organizar tu sesión de entrenamiento de una forma bastante profesional, para que tú, que a lo mejor ves este video y no tienes tiempo para ir a un gimnasio, o igual vas al gimnasio, pero quieres mejorar las habilidades que viste ya en tu casa, puedas organizar bien esta sesión de entrenamiento para que no te lesiones, y puedas trabajarlo de una forma más óptima. Así que, pasemos con el primer punto. Paso número uno, el calentamiento general. Este calentamiento se refiere a movilizar todas las partes del cuerpo. Esto lo podemos asesinar con la parte del movimiento articular. Cuando nosotros movemos las articulaciones, liberamos un líquido, y ese es el líquido sinovial, y este ayuda a lubricar estas articulaciones y que no nos lesionemos cuando estemos entrenando. Podemos empezar desde la cabeza a los pies, o de los pies a la cabeza. Es diferente y depende de cómo está cómodo esto. Entonces, podemos trabajar como movimientos circulares, al frente y atrás, a los lados, movimientos de los hombros, arriba y abajo en círculos, los brazos, moverlos en círculos, atrás, muñecas, el torso, rodillas, y los tobillos, ¿ok? Entonces, estos ejercicios son muy fáciles de hacer. Solo tienes que mover las articulaciones de todo tu cuerpo, y esto no te toma más de 10 minutos. Bien, entonces, pasemos con el punto número dos. El punto número dos es el estiramiento. Es importante que en una sesión de entrenamiento, realicemos estiramientos para evitar lesiones. Y también es importante que tu estiramiento no dure más de 10 segundos, porque si tu estiramiento dura más este tiempo, lo que vas a provocar es que el músculo se relaje, y entonces en la parte central de tu entrenamiento vas a provocarte lesiones. Bien, entonces es muy importante que recuerdes esta parte. que no debe durar más de 10 segundos. La elevación de temperatura, y esto también entra dentro del calentamiento general, ¿ok? Esta parte la podemos trabajar con ejercicios aeróbicos, como por ejemplo el trote, el alzato con cuerda, saltos. Entonces, este ejercicio no tiene que ir con una intensidad muy grande. De hecho, la intensidad es media-baja. Obviamente esto también depende de qué tipo de entrenamiento estés realizando tú. Por ejemplo, si es un entrenamiento ya un poco más pesado, entonces la intensidad se incrementa un poco, más no llega a ser una intensidad de arriba del 70% o del 60% de tu capacidad. Pasemos con el siguiente punto. Una vez que ya trabajamos la parte del calentamiento general, vamos con la parte del calentamiento específico. El calentamiento específico va más enfocado a la parte central de tu entrenamiento. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar la fuerza explosiva en el pateo, recordemos que la fuerza explosiva son ejercicios en los que el músculo se contrae bastante rápido. Por ejemplo, pueden ser saltos rodillas al pecho de una forma continua, también pueden ser ejercicios de resistencia, llevados a una mayor velocidad, como por ejemplo sentadillas rápidas, y todo ese tipo de ejercicios. Entonces, eso se considera como calentamiento específico porque en tu entrenamiento de fuerza explosiva con el pateo ya estás trabajando como una adaptación para ese tipo de entrenamiento. ¿Ok? Entonces, calentamiento específico es el punto número 3. Vamos con el punto número 4. Como lo dijimos, por ejemplo, nuestro trabajo central, vamos a trabajar la parte de la fuerza explosiva, que es el pateo, ¿no? Entonces, ya trabajamos ese estímulo en el calentamiento específico. Ahora vamos a llevarlo a cabo con nuestro deporte. ¿Bien? Así sea Muay Thai, Taekwondo, Karate, etc. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a trabajar ejercicios de fuerza exclusiva, pero enfocados a la especificidad de nuestra disciplina. ¿Bien? Eso se llama la parte central de tu entrenamiento. O sea, todo lo que hiciste antes te tiene que llevar a esta parte que es la que importa realmente. Y lo bien que hayas trabajado en tus calentamientos se va a ver reflejado en tu desempeño en la parte central de tu entrenamiento. ¿Ok? Así que pasemos con el siguiente punto. Punto número 6. Después del entrenamiento específico, o sea, ya de la parte central de tu entrenamiento, que puede ser de una intensidad media alta, una intensidad alta, depende de en qué etapa de entrenamiento estés. ¿Bien? Después de realizar este tipo de entrenamiento, vamos a regresar a la calma. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer con un ejercicio, o con ejercicios de baja intensidad, que puede ser otra vez el trote, puede ser un poco de sombra a intensidad muy baja, para así disminuir nuestro ritmo cardíaco, para así empezar a bajar esta intensidad del entrenamiento central, que pudo haber sido muy alta o mediana. ¿Bien? Entonces, vuelta a la calma, es el punto número 6. Punto número 7. Y este es el último, y este es la parte de la relajación. Aquí vamos a realizar ejercicios de respiración, mientras realizamos ejercicios de flexibilidad, estiramientos, elasticidad, etc. ¿Ok? Aquí sí, tu estiramiento puede durar más de 10 segundos, puede ser hasta un minuto o dos minutos, dependiendo de qué estés trabajando tú, si estás trabajando la flexoelasticidad, o simplemente estás relajando el músculo. ¿Ok? Entonces, aquí es muy importante que ya trabajes un estiramiento mucho más prolongado. Bien, eso ha sido todo en el video del día de hoy, que espero te haya sido de mucha ayuda, ese es el motivo de este canal, ayudar a ustedes que a lo mejor entrenan en casa, o que igual entrenan en un gimnasio, pero también quieren llevar su entrenamiento a sus lugares, puedan realizarlo de una forma segura y profesional. Ok, ese es el punto de este canal, comenta aquí abajo qué dudas tienes, qué quieres ver en este canal, y nos vemos cada martes, o más bien cada miércoles, con un video nuevo, martes o miércoles, ya depende del tiempo, así que suscríbete al canal, ayuda a que este canal crezca, si quieres que entregamos videos de mayor calidad, entonces cuídense, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!